Los avances tecnológicos han creado nuevas soluciones increíbles, pero también nuevas dificultades. Permite manejar mucha más información, pero toda esta productividad se traduce en que las personas pasan mucho tiempo delante de las pantallas. Para los profesionales de la salud visual, la situación no es recomendable. Derby Vinces es optómetra. Con sus años de experiencia, reconoce que si no se toman medidas inmediatas, se puede causar un gran daño a la vista. No solo con los más pequeños, sino con todo el mundo que está sujeto a un ordenador. Y de aquí nace la necesidad de recomendar tanto a educadores, tanto a padres y tanto a estudiantes, administrar los tiempos. Un niño que no ve bien y que está sometido a una carga de trabajo, de estudio, lo que sea, va a rendir menos. Como profesional de la salud, recomienda a la población en general a tomar posturas adecuadas frente al ordenador para evitar daños o desgaste u otras manifestaciones que indiquen que hay problemas en la vista del paciente. Los tiempos en los infantes deben ser menor que en las personas más grandecitas. Así es que los niños menores de seis años, mucho cuidado con los dispositivos y los tiempos. La iluminación. Ellos deberían tener máximo un tiempo seguido de media hora en el ordenador con su respectivo descanso de cinco o diez minutos. Sugiere además que las personas deben realizarse chequeos visuales al menos una vez por año. Algunas personas indicaron que con la llegada de la pandemia se debieron adaptar a la nueva modalidad de estudio y trabajo. El permanecer frente a una pantalla genera mucho cansancio e irritación en los ojos. Pienso que es el cansancio por estar mucho tiempo frente a un ordenador. Entonces yo pienso que se haga conciencia a la juventud para que no salgan prácticamente afectados en la visión. Que se hagan exámenes visuales cada cierto tiempo, lo que recomiende el oftalmólogo. Otras de las recomendaciones que facilitó fue controlar las horas que permanece la persona frente a un dispositivo, más cuando se trata en menores de seis años. El área en el que se desempeñan las actividades debe ser iluminada. Con imágenes de Carlos Porras, informó Jennifer Vegas, Aracay Noticias.